Ahora hay que pensar en Antigua. Trabajar siempre con la misma humildad, trabajar siempre de la misma manera. Va a ser un partido importante y tenemos que sacar un buen resultado. Más allá de todo lo que mencionabas, trabajo con humildad, ¿cómo encarar estos tipos de partidos ya en esas instancias finales? El motivo es estar concentrado. Uno tiene un compromiso y ahora que a mí me toca asumir el compromiso de este y tratar de hacerlo a los armados.